Y este es el día que al mundo llegamos A los tiempos del brillo del sol Hay más que mirar donde otros solo ven Más que al cantar en lugar de soñar Son muchos más los que son De los que se podrán descubrir Y bajo el sol protector Con su luz y calor Aprender todos a convivir Maldito sea De los que se podrán descubrir Es el día que al mundo llegamos Sin ti ¡Alecia! 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 ¡Alecia!